Seguimos desde aquí con más información. Aguas Misioneras es una empresa estatal que comercializa en esa provincia productos vinculados al uso racional del agua. El uso del agua y si tiene menor cantidad de sodio, mucho mejor para los enfermos con presión arterial. Podría haber una vinculación entre esta producción de emisiones y la Fundación Favalor. Creo que la provincia está dando un ejemplo de lo que es la determinación de un Estado y un gobierno que saben lo que quieren. Y vamos a empezar a trabajar primero en el mercado local para poder avanzar en el mercado regional y finalmente avanzar en más mercados. Lógicamente esto va a estar unido a la capacidad de producción del agua y por esa razón decíamos que hoy inauguramos una primera planta, pero ya en enero vamos a pasar a inaugurar la segunda planta y en nuestro desarrollo estratégico previsto tenemos analizada la posibilidad de hasta tener 14 plantas en la provincia de Misiones. El destino de los ingresos también está muy relacionado al cuidado del medio ambiente y también está muy relacionado al recurso. Exactamente, porque ustedes saben que la ley establece dos destinos a las utilidades de la ley. En primer lugar, al financiamiento de obras públicas hídricas para que todos los milloneros puedan tener acceso real al agua, al servicio de agua potable. Y eso necesita recursos y nosotros en vez de estar pidiendo prestado, queremos generarlos nosotros. Y el segundo aspecto es la promoción de planes y proyectos concretos para defender el medio ambiente, que siempre necesitan de financiamiento. De manera tal de que la finalidad de AMSE no es una afinidad lucrativa, la afinidad es bien público. El lucro es, o la ganancia o la utilidad, es un medio, un instrumento para ese fin común y de bien común que estamos buscando. Eso está en la ley. De manera tal que estamos garantizando que lo que se produzca en Misiones va a quedar en Misiones.